Gracias. ¿Cuánto costás? No te preocupes, te voy a dar buen precio. Eso vas a vender en La Habana, te va a quedar carne, y te va a quedar con dinero. Como la falta de carne que hay en La Habana, esto me lo arrebatan. No alcanzas el pollo. Pero mira, te conseguimos a carne, hija. ¡Sanquire! 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 ¿Esta gente que tú dices que son tuyo? Primo, ¿por qué vienen tan cargados? Este gobierno me ha convertido en un delincuente. En este país, las cosas cada día se van a poner peor. Tú haces lo mismo que hace todo el mundo en este país, mi amor. Oye, acá es cuando te mataron el caballo. El caballo lo maté yo, Chua. ¿Puedo mirar? Sí. Vamos a decirle a la gente de la cooperativa que vengan a recoger lo que queda del caballo para darle candela. Muy bien, ¿le vamos al candela a esa carne? Usted está loco. Entonces le metemos candela hasta que suelte el cuero. Vamos a irme, ¿viste? Vamos a irme. 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 Vamos a irme.